Y en otros temas, analiza la CEP la suspensión del actual ciclo escolar debido a la emergencia sanitaria por COVID. Mientras tanto, la Secretaría retomará este lunes 20 de abril las transmisiones de contenidos educativos a través del programa Aprende en Casa. El secretario de Seguridad Pública y la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller recomendaron... El secretario de Educación Pública, perdón. Y Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, recomendaron esto mientras pasa la pandemia. Si platican con sus mayores sobre cómo era México, cómo ha evolucionado, qué sintieron cuando, por ejemplo, el hombre llegó a la luna. Y muchas cosas que pueden ser muy interesantes y que hay tiempo para platicarlas. Y seguirnos cuidando, guardar todas las normas que nos pide la Secretaría de Salud, quedarse en casa, lavarse mucho las manos. Y no tener malos pensamientos.